La asambleísta Ana Herrera denuncia amenazas en su contra. Así como lo escuchen, y es que la asambleísta de la bancada de la Revolución Ciudadana de Herrera fue amenazada, así lo denunció la legisladora por la provincia de Cotopaxi este pasado miércoles 19 de junio. Ana Herrera informó que ya ingresó una denuncia a la Fiscalía General del Estado, mientras la policía levantó también parte. ¿Cómo están? Muy buenos días. Por favor, nos diga con su nombre para el registro y de qué nos va a comentar. Bueno, buenos días a ustedes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Ana Herrera, asambleísta por la provincia de Cotopaxi. Bueno, comentarles, lo había dicho ya en la comisión y hemos puesto también el conocimiento de las autoridades, el día de hoy en la mañana recibí una amenaza de una persona en motocicleta diciendo que dejemos de molestar. Creo que esto responde a varios procesos de fiscalización que estamos llevando adelante, tanto en temas de salud como también lo que tiene que ver con las tampas y palo quemado en cuanto a la minería. Decirles que realmente es preocupante que se tomen el tiempo de saber qué hacemos, cuándo lo hacemos, en dónde estamos, que sepan dónde es mi domicilio, que sepan cuáles son las rutinas en las que yo tengo. Todas las mañanas yo soy madre, le llevo a mi hijo siempre al colegio, luego tengo mis actividades. Entonces, sí decirles y yo ser muy clara en esto, nuestra obligación como legisladores es fiscalizar y la fiscalización bajo ningún concepto debería ser perseguida. Creo que en este país necesitamos transparentar cómo están trabajando las instituciones y eso no debería ser motivo de persecución. Las diferencias políticas hay que saldarlas así, políticamente y transparentemente y no bajo amenazas o no bajo amedrentamiento. Así que con más fuerza, más convencida que nunca, si piensan que esto va a hacer que yo pare de hacer mi trabajo, lo que es mi obligación, con más fuerza y más convencida que nunca, voy a seguir fiscalizando porque el que incomode significa que algo estamos haciendo bien y que alguien está haciendo algo mal. ¿Pondrá la denuncia legisladora? Ya puse la denuncia en la mañana, inmediatamente puse en conocimiento de las autoridades y ya está, la policía se acercó, se hizo un levantamiento, se hizo un parte y todo lo que corresponde y seguiremos también dando seguimiento del procedimiento en este caso. ¿La amenaza fue presencial? Sí, fue presencial, fue en las afueras de mi domicilio, una persona en una motocicleta, una motocicleta que además no tenía matrícula, no tenía identificación. Así que esto es lo preocupante, ¿no? Lo que es en el domicilio, en la casa, no son amenazas que te mandan por un mensaje o un correo, sino que fue de manera presencial y sabiendo exactamente cómo lo hacían porque resulta que en el sitio donde me interceptan no hay cobertura de ninguna cámara, ni tanto del ECU-911, ni del tránsito, ni siquiera de domicilios particulares. Ahora, ¿qué temas puntuales? Es decir, ya se ha planificado y también otra pregunta, ¿esta es la primera vez que usted recibe una amenaza? Sí, es la primera vez que recibo una amenaza y por lo que nos han indicado las autoridades, debe haber sido un seguimiento ya hecho con anterioridad para que sepan en qué momento y a qué hora poder hacerlo porque es el único espacio en el que yo me muevo, digamos, a pie, ¿no? Es ese. ¿Qué temas puntuales legisladora está fiscalizando para relacionar un poco esta luna secreta? Bueno, yo estoy llevando adelante procesos de fiscalización en el Ministerio de Salud por denuncias de corrupción de ventas de puestos. En el IES también hemos hecho algunas denuncias, incluso con denuncias puestas en fiscalía, incluso hay una denuncia penal de una persona a la que le solicitaron dinero y le pasaron un número de cuenta para pagar por un puesto de médico, ¿no? Esto en el Ministerio de Salud Pública. Esto lo hicimos, como digo, como corresponde. Aparte del proceso de fiscalización, se han puesto las denuncias correspondientes. Entonces, también estoy llevando adelante un proceso de fiscalización en cuanto a lo que fue conocido en Las Pampas y Palo Quemado, al proceso de consulta ambiental que todavía está pendiente y que estamos también en audiencias donde presenté un amicus para poder también estar presente. Entonces, no sé, yo lo único que les puedo decir es que esto para lo que va a servir es para seguir con más compromiso fiscalizando porque esa es mi obligación, además. Evidentemente, tomando a partir de ahora las precauciones necesarias. ¿Sospecha de alguien o tal vez podría haber? No, haría mal yo en decir y adelantarme a emitir un criterio cuando eso le corresponde a las autoridades de hacerlo. De acuerdo con la versión de la asambleísta, el sujeto que la amenazó se movilizaba en una motocicleta sin placas y la interceptó en un callejón sin salida donde no hay cámaras de seguridad, esto dijo Herrera, cuando concurrió a su domicilio en la ciudad de Quito. La legisladora sospecha que esta amenaza tiene que ver con los procesos de fiscalización que se llevan en marcha en este momento. Y informo para el canal de noticias Hechos Ecuador, Bexabé Gutiérrez.